¿Sabía que las matemáticas y la cosmovisión indígena tienen una estrecha relación? Este interesante dato fue conocido durante un conversatorio donde aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta intercambiaron saberes con Marcos Dusautoy, profesor de la Universidad de Oxford reconocido mundialmente. Los tejidos de las mochilas elaboradas por aruacos tienen una profunda representación espiritual a través de números como el 4, que refleja la integralidad racional, emocional, espiritual y física del ser, el 7, que se conecta con el calendario indígena y el 9, que simboliza las dimensiones del ser humano en la sociedad y el universo. Vimos que las matemáticas tienen que ver mucho en la forma de vida, cómo se asume ese origen, ese pensamiento desde las comunidades indígenas en su territorio. Profundizamos en los conocimientos y la verdad esto nos incentiva más para poder tener, para conseguir ese conocimiento, para entender más aún de las matemáticas que nos dan en la universidad. Me parece muy interesante este tema, ya que nos permite ver las diferencias y las similitudes que hay entre las culturas. En esta importante reflexión sobre el conocimiento ancestral y la ciencia de los números, los aruacos también le explicaron al maestro Dussautoy la conexión entre los tejidos y el medio ambiente, las lúdicas y juegos didácticos en niños y jóvenes indígenas y las formas de etnoeducación que ha implementado Unimagdalena a través de sus programas de formación de pregrado y posgrado. Gratitud, porque es una forma de tributar a la memoria de nuestros ancestros, estos saberes ancestrales que han quedado resguardados.